Estamos con el Dr. Gildardo Aristizabal, Secretario de Salud del Municipio de Funza, Cundinamarca, quien me ha venido trabajando varios programas interesantísimos en cumplimiento del Plan de Desarrollo, por supuesto, y que competen al tema salud de nuestro municipio. Hablemos un poquito, Dr. Con los Muybenas, el programa de actividades en salud para el municipio de Funza, rodando, andando, ¿qué tenemos ahora? Bueno, muy buenos días a nuestra comunidad. Y Chato, muchas gracias. Nuestro alcalde municipal en su Plan de Desarrollo Funza Avanza con Garantía de Ciudad ha dado un gran empoderamiento a esta Secretaría para armonizarla con grandes proyectos y programas para esta vigencia, ya que estamos finiquitando por acá y queremos cerrar con brocho de oro. Estamos hoy trabajando, tenemos una gran reunión con las UPS, UPS, presidentes de acción comunal, nuestros veedores en salud, con el fin de comunicarles todas las políticas de salud que nosotros tenemos a nivel de aseguramiento, a nivel de salud pública, a nivel de promoción social, a nivel de retrestadora de servicios de salud, del seguimiento que le hacemos a nuestro hospital, a nivel de saneamiento básico. A nivel general tenemos grandes proyectos este año, está la construcción de los dos centros de salud, los cuales empezamos Dios mediante ahorita en el mes de abril, con una gran inversión para que nuestra comunidad tenga un mejor acceso a los servicios de salud. Tenemos ya la llegada de dos ambulancias, las cuales nos van a permitir un mejor acceso de transporte y por el lado de nuestras personas que a veces tienen algún inconveniente y algún problema de salud urgente para revistir a Bogotá. Tenemos una unidad medicontológica, la cual nos va a prestar todos los servicios de medicina general, oncología, psicología, promoción y prevención, con lo cual nuestro alcalde municipal va a mostrar todos los fines de semana, barrio a barrio, todos los sábados y los domingos, visitando a nuestra población y mejorando la calidad de vida y prestando de servicios. Son temas bastante impactantes, tiene que ver con el cierre de la administración del doctor Jorge Machuca y del cierre suyo como secretario, que esperamos verlo nuevamente tomando las riendas aquí o en cualquier lugar, porque el profesionalismo del doctor Aliciza no cabe la menor duda, pero hablemos de ese impacto final, énfasis en qué, aparte de la infraestructura, tema vehicular, de todo lo que tiene que ver con salud, pero lo impactante para el cierre es qué. Listo, impactante para el cierre, obviamente la infraestructura, mejor acceso a los servicios de salud, la parte motorizada también con una unidad canina que el señor alcalde pidió para todo el tema de las civilizaciones, impactante a nivel de salud, un seguimiento que estamos haciendo a todas las maternas del municipio, en estos momentos tenemos 463, tengo un grupo de 4 enfermeras jefes profesionales, que estamos barrio a barrio, casa a casa, vereda a vereda, canalizándolas y empezando que ellas todas tengan el acceso a los servicios de salud, que la EPS nos ofrece, impactante, que estamos haciendo una visita permanente, diario y semanal, con enfermera jefe, con psicóloga, con edufísico, con nutricionista, con odontóloga, a todos los hogares geriátricos de nuestro municipio, cada mes, visitándolas, impactante también para esta administración de nuestros alcaldes es que las personas que se encuentran en el estado de detención de la cárcel también les vamos a prestar un servicio psicológico, a nivel de salud mental, a nivel de edufísico, también con nuestros odontólogos, mejor dicho, queremos pues llegar este año, nuestro alcalde, a toda la población general de Punza, pero también a aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad. ¿Lo deja contento lo que hasta ahora se ha realizado en materia de salud? Sí, me deja contento, estábamos planeando, pero ya estamos despegando y yo sé que este barco ya arrancó y estamos listos para abordar puerto con la ayuda de Dios a 31 de diciembre, para que este plan de desarrollo de nuestro alcalde, Jorge Enrique Machuca, pues sea recordado por toda esta hermosa comunidad y sobre todo deje una huella que va a beneficiar la calidad de vida y la salud de nuestra población funcional. Definitivamente solucionado el problema del hospital. Estamos en eso, es que en estos momentos está en un 80%, ya nos llega un nuevo gerente, Dios mediante 8 o 15 días, esperamos que en ese momento nuestro nuevo gerente sea una persona de la comunidad, para la comunidad, que humanicemos el servicio. O sea, tenemos unas excelentes instalaciones, pero el señor Carlos también este año va a enviar 500 millones de pesos más en dotación en nuestro hospital. Queremos que todo eso se vea traducido en calidad de servicios, por eso necesitamos un equipo muy profesional, humano, que esté con la gente y esté para la gente. La construcción del CIS va muy bien. Excelente, va muy bien, ya se inició, nos pasamos, si Dios quiere, Dios lo permite, el próximo 19 de septiembre, o sea que de pronto podemos alcanzarlo a estrenarla. Dígamosle a la gente, ¿qué es el CIS? El CIS es el Sistema Integrado de Salud, allí se van a prestar. Si Dios permite, para la próxima vez que hablemos y lo entrevistemos para informarle, informando a la comunidad, ya las obras de siete trojes y el ato han arrancado. En este momento ya nos han aprobado el programa médico arquitectónico, estamos pendientes del visto bueno en el Ministerio de la Protección Social. En el mes de abril se inician las obras. Muchas gracias al Secretario de Salud del Municipio de Funza, el doctor Gildaldo Alistizábal. Muchísimas gracias por eso. No, usted muchas gracias y estamos para este Funza Avanza con Garantía Ciudad. Y en salud, obviamente.